Si en el interno existe una sensación de que el equipo puede jugar mejor, ya no es solo una cuestión de resultados. Pero bueno, Michael, la sensación de que el equipo puede jugar mejor también estaba cuando estaba ganando. Y lo decíamos y nos decían, no, que ustedes están en contra de Alianza. Pero los resultados, Alianza puede jugar mejor, Alianza puede jugar mejor. Bueno, en alguna, jugar regular no te alcanza y pierdes. Ahora, le pasó, si uno sigue el campeonato, no es tan inesperado que haya perdido con Bois. Pero le pasó probablemente contra el que menos lo esperaba. Y en Lima, y no hay altura, y no hay calor, y no hay mala cancha. Pero complicado que Bois hizo el partido que ninguno le hizo. Pero común y no es que no hay agua caliente ni nada, no. El Estadio Nacional a las 3 y media de la tarde, a las 3 de la tarde de un domingo. ¡A la vez que campeona! ¡Eh! 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 Me parece que lo que corresponde, que lo justo, es dedicarle esta introducción al partidazo que hizo el equipo rosado. El equipo que dirige hace 8 partidos, Fernando Gamboa. Con muy buenos números, desde que llegó 6 victorias, 3 de ellas en este torneo clausura, y 2 derrotas. Un equipo sumamente agresivo, que tenía clarito lo que tenía que hacer para enfrentar a Alianza en este juego. Y que salió absolutamente convencido de que lo podía ganar. Y que lo podía ganar a su estilo, a su manera, con sus formas. Y siendo un equipo muy solidario, muy ordenado. Insisto, muy agresivo. Cada vez que un futbolista de Alianza tenía la pelota, habían 3 de Bois encima, para intentar recuperar limpio. Y si no se podía limpio, también cortaban el juego. Pero después, al momento de atacar, no es que esperó alguna jugada, desde la especulación, alguna pelota parada, algo fortuito, que a veces ocurre en el fútbol, y que te puede salir si defiendes bien, y después, al momento de atacar, algo de eso ocurre. No, no fue así el plan de Bois. El plan de Bois fue intentar recuperar lejos del arco propio, a veces incluso con presión alta, tratando de generar superioridad numérica. Vuelvo a esta palabra porque me parece fundamental. Siendo muy agresivos, y al momento de atacar, absolutamente convencidos, de que podían generar peligro. Pasando el ataque con 5 o 6 hombres, con criterio, con una idea, con mucha movilidad, siendo bastante directos, y con una intensidad que uno se preguntaba, ¿le va a alcanzar durante todo el partido esta intensidad frente a Alianza? Bueno, le alcanzó, porque pese a que en el segundo tiempo le costó un poquito más, esto no se tradujo en ocasiones importantes para Alianza Lima. Gran chamba del técnico, gran chamba del equipo, y gran inicio de torneo de clausura para el conjunto rosado. Ya lo describiste el partido. Yo sé que tú tienes poder salir. Coincido, coincido. Hoy no es un partido muy táctico. No, 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 Bois hizo un partido muy inteligente. Además, no, a ver, si uno sigue el campeonato, no es una sorpresa que Bois juegue así. Había ganado a Cienciano en Cusco, había ganado en Tarapoto, había ganado en Zullana. Venía de lograr, de sentirse muy cómodo. Quizás el único partido que pierde con Cantorado es justamente donde tiene que salir a protagonizar un poquito más, y le costó, pero gran trabajo de Bamboa, se veía un equipo convencido y otro de otro lado. Todo lo que dijiste como elogio de Alianza, de Bois, perdón, lo puedes utilizar yendo al opuesto como cuestiones que le faltaron a Alianza, ¿no? Desde la actitud, desde el convencimiento, desde la poca agresividad. Todas las que eran virtudes de Bois y por eso es que un equipo que desde lo individual es claramente inferior le puede terminar ganando a otro en una situación como esa. Yo justamente las pensaba, ¿no? O sea, lo paja de Bois, o del planteamiento de Bois hoy, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Porque en el segundo día retrocedió unos metros más, es que neutralizar a Alianza no tuvo como necesidad de hacerlo jugando muy cerca de su arco, muy cerca de Quispe, fue todo lo contrario, lo neutralizó en el medio, ¿no? O sea, muy buen partido de barcos, de ríos, de morales, que a mí siempre me ha gustado. Cuando se dedica a ser el mejor jugador a veces de sus equipos, la verdad que muestra un nivel muy interesante, ¿no? Muy agresivo, es un buen jugador para hacer los relevos a los compañeros, agarra siempre la presión de espaldas a los demás, nunca le puedes plantear un duelo individual mano a mano o cara a cara porque siempre está un paso antes que agarren justamente la pelota los mediocampistas de Alianza y fue una gran victoria para el Bois. Ahora, veo la tribuna del Bois, veo el estadio del Bois, todo rosado y me parece increíble la manera como hoy el hincha de Bois fue al estadio a alentar a su equipo, ¿no? Porque está además viendo que este equipo está jugando bien, ha ganado en Cusco, ha ganado en Suyana, perdió con Cantolao de forma increíble, o sea, algo que creo que ni ellos esperaban porque si no sería el único puntero del campeonato, ¿no? O sea, viendo lo que ha pasado, seguramente pensarán, deberíamos ser los punteros porque deberíamos haberle ganado a Cantolao. Ganó uno en el minuto 96. Sí, también, también. Como el de penal. En Tarapoto, la semana pasada. Está jugando, lo que yo he visto hoy, de verdad que me ha causado mucha sorpresa, de verdad que soy sincero, porque además era alianza, ¿no? Era jugar contra un equipo que con Chicho no había perdido en Lima. O sea, Bois es el primero y único equipo que le ha ganado alianza de Chicho Salas en Lima. No hubo ningún otro equipo que pueda lograr lo que ha logrado el Bois hoy, independientemente de si no jugaron los Halles, si era una versión X, etcétera, nadie, nadie pudo ganar la alianza en Lima, ¿no? Solamente el Bois. Y nadie le pudo hacer un partido así tampoco. El resultado creo que es consecuencia del juego. Sí, sí, es cierto. ¿No? Sí. Porque se pueden separar las cosas. A veces van de la mano, pero no en todos los casos. Esta vez van de la mano. Sí, totalmente. Se la puso bien difícil a alianza. Y después alianza, tres delanteros, yo decía tres delanteros, pero los tres incomunicados unos de otros, ¿no? O sea, nunca hubo un nivel de asociación. El año pasado, cuando alianza sale bicampeón, había una asociación que era la bandeira Barcos, que a veces no necesitaba de los demás jugadores o de tener abiertos dos muy buenos jugadores que desequilibren, porque entre Barcos y la bandera resolvían casi todo. ¿Por qué? Porque había un nivel de entendimiento que era muy, pero muy bueno, ¿no? De dos jugadores que rindieron en un alto nivel. Hoy alianza no fue capaz de lograr ese entendimiento ni siquiera con dos jugadores. ¿Tiene una sociedad clara alianza? ¿Existe una sociedad identificable en alianza? Yo creo que el lado izquierdo de alianza es el que más peligro puede llegar a generar, pero hoy hubo un cambio, ¿no? O sea, no participó Brian Reina. De hecho, sus declaraciones me sorprenden, porque él dice que está perfectamente, que fue una decisión del técnico. Pero normalmente Castillo, cuando llega por ese lado, Reina y su desequilibrio, y lo que puede hacer Barcos lleno por ese lado, o Zabac, normalmente es el lado donde genera mucho más peligro. Pero hoy, con los cambios, creo que no le funcionó nada individual ni colectivamente alianza. La organización fue muy por debajo de lo que debería dar Alianza Lima como equipo. De arranque, Bois nos anunció lo que pretendía, ¿no? Esta fue una llegada de Alianza, pero como las llegadas que tuvo, ¿no? De alguna manera aislada, ¿no? Más rosados que en Lima que en Miami. Mira, esta fue una tendencia del partido también, que Barcos se recogiera y que prácticamente apareciera como un 10. Sí. Bueno, a Barcos le gusta hacer eso, ¿no? Pero nadie invadía la zona como lo necesitaba. Pero esa jugada marca lo que significaba la propuesta de Bois. Bois presionaba en el medio e implicaba que Barcos tenga que recibir o retroceder tanto, porque no llegaba Alianza hasta el tramo final de la cancha. De hecho, se juega, creo que un... Mira, uno le puede contar de méritos a Alianza en esta jugada, pero hay mucho mérito de Bois. No, es tono. El pase es buenísimo, el control, la definición, el plan además, ¿no? Porque es una jugada ensayada. Sí, hay un mal cálculo de Vilches, ¿no? El pase es perfecto porque el nivel de precisión que hay que tener y el control de Barcos es medio gol. Este es mano, pero no es penal. No pasó nada. Sí pudo Alianza apurar un poco más a Benítez, ¿no? Para que no lance tan cómodo. Ya eso depende de la propuesta, ¿no? O sea... Porque ya está entrando a terreno, a campo aliancista. O sea, ya depende de la propuesta, ¿no? O sea... Ahora, buena chamba en los extremos porque ayudaron mucho a los laterales. Carranza jugó también con partido. Como Mero como Carranza, ayudaron mucho a los laterales en que Alianza no sea bueno por fuera. A mí me sorprendió mucho el nivel de Mero y del 9. La verdad que dos jugadores que le van a ayudar mucho. Yo diría que después de 1 a 0, si había uno que estaba un poquito más seguro, más cerca del segundo era Boy. Sí. Pero yo creo que en definitiva todo el partido Boy siempre fue el equipo peligroso. Siempre. O sea, siempre tuvo una manera de llevar peligro al área de Alianza, ¿no? Y a través de una idea. Alianza podía generar cierta zozobra o cierta peligrosidad en un jugador como esta. En la que no hace falta ejecutar una buena idea, sino tirar una pelota al área y ver qué pasa. Y después el partido fue muy cortado, ¿no? Boy se hacía falta de Alianza también. O sea, no... No... Esa es típica de... No fui yo. Gamboa viene de... No, claro. Es un partido que... El partido siempre se jugó como lo que hizo Boy. Claro. Pero decía, Gamboa viene de haber sido dirigido por Bielsa y todo esto que tiene que ver con la influencia en su juego, en su manera de dirigir y... Son maneras de encarar partidos en las que propone duelos individuales, ¿no? Siempre. Y en esos duelos individuales, Boy lo pasó por arriba, Alianza. Pero para eso tienes que... Duelos lo pasó por arriba. Ofensivos y defensivos. Pero para eso necesitas un equipo ordenado, un equipo muy solidario y físicamente un equipo impecable. Sí. ¿No? Porque para ganar duelos una y otra vez tienes que estar... Sí, porque venía escuchando la conferencia y él decía... Yo no soy psicólogo, pero llegué y les dije, acá el que quiere caminar, entrena con nosotros, pero no va a jugar. ¿No? Y él tiene esa idea de que no hay ningún motivo para que un jugador suyo en la cancha esté caminando. Bueno, es clave lo que él decía en la conferencia, que también le escuché. Para sostener este ritmo todo el partido necesitas, no a 11 enteros. Necesitas a que los que van... Definitivamente. De hecho, esos cinco cambios... Los cinco cambios adelante. Claro, pero porque estaban metidos, ¿no? O sea, después en Alianza entró Brian Reina e insisto, como crítica constructiva, Reina es muy potente, muy desequilibrante, le ha sumado gol. De los mejores de la apertura de Alianza, pero es muy poco participativo. Reina debería haber entrado a cambiarle la cara desde lo individual a un equipo que no podía desde lo colectivo. A veces es difícil por el planteo del rival y lo que estamos hablando tan positivo del boys, desde la agresividad, desde la marca, desde lo defensivo. Pero, ¿cuántas pelotas llegaron a la posición de Reina? Te diría que incluso puedes imaginarte un partido sin Reina y no pasa nada, porque no participó del juego. Tuvo una al final que se eludió a dos, ¿no? Una. Ya al final, en los nueve descuentos. Por eso te digo, es poco participativo. Esta bronca, aquí Diego Aro expulsó a dos jugadores. Es increíble, es increíble. Y bien Sebastián Lozano cómo lo corrigió desde el VAR, porque no había ninguna razón para expulsar. Ahora, lo increíble es que le saca roja, va al VAR y ni siquiera es que dice, no, no es roja, es amarilla. No, directamente nada. O sea, pasó de roja a casi que fue una confesión de parte de Diego Aro. O sea, lo que hizo básicamente fue ya, como había una bronca y tengo que resolverlo ya, a ver, ¿a quiénes le sacó roja? Claro. Ahora con el VAR, tomó una decisión así, es mucho más riesgosa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, aquí el VAR estuvo bien, ¿no? Estuvo perfecto. Sí, muy bien. De hecho, fue tan bueno el partido que la necesidad del VAR fue para bien. O sea, para una situación que de repente podía malograr el partido, ¿no? O sea, después el arbitraje estuvo bien. Incluso estuvo bien que dieran nueve minutos, porque esto demoró mucho. Muchísimo. Acá pasó un... Pero el Bois estaba feliz con esto que pasaba. Cada minuto que pasaba le daba aire, le daba... Sí, y además seguía inflando el pecho, ¿no? Ahora, sobre lo que decías de Reina, más allá de coincidir desde lo futbolístico, es como que hubiera algo ahí que uno no termina de leer, ¿no? Porque qué necesidad al final de declarar tirándole la pelota al técnico. Sí, por eso digo. Es no cuidar... Pero ya son muchas. Ya son varias. Es de varios. Es de varios. Hay mucho mensaje ahí cruzado, ¿no? Y después, más allá de que normalmente todo lo que pasa en Alianza trasciende mucho, es como que no hay muy buen feeling ahorita, ahora mismo, entre el plantel y el técnico, ¿no? Sí, yo no estaría tan seguro de que se mantiene lo que... Bueno, siempre se basa en resultados y hay ideas preliminares y después pueden cambiar, pero yo no estaría tan seguro de que se mantenga lo que decían en Alianza hasta hace poco, que Chicho se mantiene hasta fin de año. Debería. Yo creo que el Clásico es un partido potente en ese sentido. Sí, pero... Muy potente. Alianza tendría que perder 3 a 0 para que lo voten a Chicho. No solo perder. A ver, hoy... Alianza ha perdido 3 partidos de los últimos 16. Perdóname, porque entró Andrade y no tenía minutos hace dos meses y medio. Escúchame, los últimos Clásicos han sido terribles para los técnicos, ¿no? Sí, pero... Pero así es consecutivo, ¿ah? Sí, sí, por eso les digo. Pero el Clásico... De un lado y del otro. El Clásico de Coparucci era la tercera derrota consecutiva. Tercera derrota consecutiva, ¿no? Y partidos que la U los podría haber ganado, ¿no? Acuérdate, el de comercio que falla... En el caso de Alianza, sería el tercer partido que no gana. Y el de Álvaro Gutiérrez lo pierde 3 a... Lo pierde el 4 a 1. Sí. Entonces, fue muy marcado. O sea, perder 4 a 1 en el Monumental... Por eso digo, tienen que golearlo, Alianza, para que... Yo no sé si solo golearlo. Yo no sé si solo golearlo. ¿Por qué? Porque si en el interno existe una sensación de que el equipo puede jugar mejor, ya no es solo una cuestión de resultados. Pero, bueno, Michael, la sensación de que el equipo puede jugar mejor también estaba cuando estaba ganando. Y lo decíamos y nos decían, no, que ustedes están en contra de Alianza. Entonces, pero los resultados... Alianza puede jugar mejor, Alianza puede jugar mejor. Bueno, en alguna, jugar regular no te alcanza y pierdes. Ahora, le pasó... Si uno sigue el campeonato, no es tan inesperado que haya perdido con Bois. Pero le pasó probablemente contra el que menos lo esperaba. Y en Lima. Y no hay altura, y no hay calor, y no hay mala cancha, y no hay que... Pero comentamos que Bois hizo el partido que ninguno del equipo le hizo. Pero con Muni no es que no hay agua caliente ni nada, no. El Estadio Nacional, a las 3 y media de la tarde, a las 3 de la tarde de un domingo. O sea, contra un Muni con juveniles, le costó. Pudo acabar empatado. Lo ganó bien, pero pudo acabar empatado. Contra Cristal, les costó a los dos. No solamente Alianza, pero ya son tres partidos donde le cuesta mucho generar. Y yo creo que el tema de las ausencias podría estar mejor maquillado si hubiese una idea sólida de juego. Pero, por supuesto. Ahora, lo de las ausencias, en este partido ya no me parece menor. Alianza tiene cinco extranjeros. Bueno, hoy entró Andrade cinco minutos. Y solo juega a Barcos. No juega a Peruzzi, no juega a García, no juega a Zabac. Hoy Andrade jugó un ratito. Si quieres, súmale cueva, ¿no? Que es el refuerzo, ¿no? Que trajero. De los refuerzos han jugado hoy día Zambrano, Castillo, Costa. Ahora, tenía a Reina en la banca y no lo quiso poner. Reina, claro. ¿No? San Elato. Estaba disponible. San Elato también jugó. De acuerdo. Sí, yo creo que hoy día Alianza... En contraste con Boyce quedó muy expuesto. Y creo que para el clásico lo perdió a Vilches, ¿ah? Porque Vilches salió... Sí, salió en muletas. Salió en muletas, o sea... Bueno, en una muleta. Salió muy adolorido, ¿no? De la rodilla, de lo que pasó. Pero... No, yo... Alianza ha ganado la apertura con cuántos puntos de ventaja. Ocho. O siete. Un partido no le puede marcar el fin de lo que está haciendo Chicho, ¿no? O sea, lo que está haciendo Chicho bien en materia de resultados viene desde el año pasado. O sea, por un partido, a menos que lo pierda por goleada o algo que genere una catástrofe o algo indeseable, ¿no? O sea, ¿qué pasa, Horacio? Que sea intolerable para... Un partido no te marca un cambio y no te define un proceso si todos los que están adentro de un club están convencidos. Sí, eso es verdad. Pero cuando no están convencidos, un partido como este te hace tambalear todo y te hace dudar. Pero la pregunta es, ¿quién no está convencido? Y esto de que no están convencidos no es un invento nuestro. No. O sea, no es para desestabilizar alianza, no es para mover. No están convencidos, el hincha no está convencido, adentro no están convencidos y ahora parece que los jugadores tampoco. Entonces... Ese sería el único punto que... Pero eso no es un detalle, pues. Eso no es un detalle, mucho menos en la semana de Clásico. No, no, no. No es un detalle, pero hay... Es un punto fuerte. Sí, pero hay que ver si es real. Hay que ver hasta... Yo no lo sé. Hay que ver en qué grado. Hay que ver si es real. En qué grado en todo caso, ¿no? Exacto. O sea, porque... Yo cada vez creo menos en las casualidades en el fútbol. Hoy hasta exjugadores pusieron mensajes en Instagram hablando bien del técnico rival. Sí. Porque el mensaje Jefferson lo dice en Instagram. Habla de la complicidad entre el técnico de Boyce y los jugadores. No. 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 Gracias por ver el video.